Yo creo compañeros regidoras y regidores que hay que ser transparentes, no se puede seguir a lo mismo cada martes, yo creo que cada semana hay algo nuevo y yo creo que esto ya es una cuestión que se merece la transparencia. De esta manera se refirió el regidor del partido Frente Amplio, Olden Quirós, a la moción que presentaron este martes en sesión municipal y que solo recibió el apoyo de la oposición, por lo tanto ahora será trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos. La moción buscaba que el síndico del Distrito de Páramo, Randall Navarro Mora, el partido Unidad Social Cristiana, brinde un informe al Consejo sobre si efectivamente es socio de Alan Navarro Mora, tanto en el ciclo que posee en San Isidro del General como en la finca que posee en San Ramón Sur, Distrito de Páramo, la cual fue allanada el pasado 17 de marzo por el Organismo de Investigación Judicial. Además, si conocía o no sobre la existencia del vehículo o vehículos propiedad de la banda organizada que se encuentra bajo investigación y que aparentemente estaban ocultos en esa propiedad. De acuerdo con la justificación, Alan Navarro fue regidor del partido oficialista y presentó su renuncia en noviembre de 2021 luego de que no se presentara su declaración jurada de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública y se le abriera un proceso por este tema. Precisan que el exregidor figura como sospechoso de colaborar en el ocultamiento de bienes ligados a la presunta banda dedicada a la legitimación de capitales que fue desarticulada el pasado 22 de febrero en Pérez, Celedón y ocho lugares del país, la cual al parecer era liderada por un empresario generaleño de apellido Segura. Hay una serie de cosas que generan duda, ¿verdad? El compañero exregidor a quien le allana la propiedad, pues él no cumple con su declaración de bienes, declaración que tenemos que hacer todos cada año, se le abre un proceso e inmediatamente renuncia. Eso genera, hoy genera sospechas, en aquel momento tal vez no. Y por supuesto, el parentesco con el compañero síndico, también tiene que aclararse aquí, porque ya tenemos muchos compañeros, miembros de este consejo y de la administración municipal que aparecen en sus nombres, ya sea en el expediente del organismo de investigación judicial, como el señor alcalde, como el señor presidente municipal, y ahora compañero exregidor, y también, este, de alguna forma, pues, genera la duda sobre el compañero síndico del distrito donde estaba la finca que se allana. Porque ese cantón está cansado de allanamientos, de denuncias, de corrupción, de denuncias de aparente también tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito y demás. Aquí esto es cotidiano y es repetitivo. Vamos a ver, aquí en este consejo deberíamos ir más allá. Inclusive, el compañero que renunció aquí como síndico, cuando se abrió un proceso administrativo, y no presentó la declaración, deberíamos pedirle a la Contraloría General de la República que haga una investigación de eso. Porque, ¿por qué no presentó la declaración jurada? Y si tenemos las manos limpias acá, pidamos a la Contraloría y pedamos a la Procuraduría de la ética pública que nos investiguen, que nos investiguen, si no hay delito, no tiene por qué haber miedo. Cabe indicar también que la oposición presentó un recurso de revisión al acta de la sesión de la semana pasada, debido a la situación que se dio con las mociones que solicitaban la renuncia del alcalde y presidente municipal, por supuestamente tener contacto con el empresario generaleño investigado.